Bueno, hola, nos encontramos en San Juan, Nuevo Edén, allá va el verdurero, y nos encontramos aquí a don Almero Mero, a don Santos Amaya, la estrella del canal de México, y aquí va con nosotros, ¿Qué? ¿Quieres? Eh, dale pues, yo no sé de quién era. Beba, usted beba, doctor. Anda, se le daba sequía, mira. Es que como había comido de mañana. ¿Está buena? Baja, un poquito para más de un rato. Vaya. Déjalo pues, para más de otro ratito. ¿Dónde lo compra usted? ¿Ah? Ahí en la farmacia, para más de otro rato dijo que le iba a dejar. ¿Dónde? Me cuento. ¿Y le estaban a usted? Sí. ¿Y a todos, a toditos, a toditos los quitaron, a toditos, mira? ¿El pisto? ¿Eh? ¿Es verdad, es verdad? Sí. Porque a mí me lo quitaron. ¿Ah? Sí. A toditos los quitaron, el pisto, porque a mí también. Vaya, que hijo de puta. Mira, como miro, ya tengo chelita la cabeza. ¿Me luce el sombrero o no? Usted le luce, como usted no tiene, no tiene cana. ¿Dos tanto? Usted va ahí como Pancho Villa, con dos mujeres a la orilla. ¿Cómo se siente ir a la par de dos mujeres? Deja dos flores. Diga, lo que es el pisto. Alegre, alegre, alegre. ¿Por qué? Porque han tenido la bondad de sentarse a las de yo. ¿Eh? ¿Y a las pueblas como mujeres? ¿Cómo no? No, aquí vamos nomás a dejar un almuerzo a Nachito, ahí lo vamos a ir a dejar a su casa. Diga, ¿cómo se siente ir a las de los punchos? ¿A dónde estás enfermo? A la de los punchos. ¿A la de los punchos? 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 Sí. Sí. Sí, ahí no más vamos. Dejarle el muerto a Nacho, vamos. ¿Usted más necesita ir a la distraica? Dejarle estar enfermo. Yo mejor estoy pobre, que ni cobija tengo, pero en una enfermedad no. Sí, ni cobija tengo. En una enfermedad no. Dejarle un enfermo. ¿Quién lo va a lidiar? Va. No va a lidiar. Lidar un enfermo, no solo lidiar a una. Sí, no, no. Vamos de camino para Nachito a dejarle comida. Así es. Aquí, con nuestro... ¿No van a ni bajar hasta? El piloto. De ella, este... No van a ni bajar hasta el campo. No van a ni bajar hasta el campo. Porque ya está en el carro y mira para otro lado. Hasta el campo, no van a dejar. Sí, hasta el campo. Aquí atrás llevamos al mero, mero, don Santos Hernández. Y el pisto que lo dan a nosotros, acá lo quitaron. Sí. ¿Por qué lo que estaban en los viejos? A ver, va bien. El banco se lo lleva. En la tarde se va. Exacto. Mire, hoy está a ver con. ¿Qué te le haces? Mira. Doscientos, mira, yo. A los del banco. Se lo llevan. Por los puestos todos. A ver, con. Pues sí, porque voy adelante esta picha. Va, lleva adelante esas dos flores, va. Sí. Así definitiva. Y las dos, estas niñitas, no lo vean, yo les echo de. Dije usted. ¿Asegura usted o no? En el pecho. Sí. En el pecho. Se les nota. Voy. Y el corvo, ¿y va? Allá va, ya lo guardamos, adelante. Ese corvo, lo cuido yo porque es un buen vainado que ya ves que fuimos a la pueblo, lo oye. Y dije que me fui a cortar allá por el catalón y dije que me volví a hacer el lugar. El que conduce de San Juan Nuevo Edén a San Gerardo. A San Luis y a Barrio, a Chapeletica, a Miguel. Nuevo Edén. Y no es lo mismo. Le digo. El orden de los factores no es para los productos. Hay banco. Hay banco. Hay banco. Hay banco. Es que si hay banco en todos los pueblos. ¿Está exacto? En todos los pueblos. ¿A la vuelta se va a manejar? ¿Cómo va? ¿A la vuelta se va a traer el carro? No, esto lo matamos porque yo no puedo. ¿Crees que lo matamos? Yo cuando no enchoca, no enchoca lo para la pura migaja, va a quedar la pura torta. La pura pata. ¿Y usted lo puede manejar? ¿La pueblo lo hago? A ver, Gerardo. ¿Qué opina usted? ¿Y a qué vamos a hacer? ¿A qué vamos a hacer? ¿Usted qué cree? ¿A qué vamos a hacer? ¿A la gallina? ¿Meterle al puche? No. Usted tiene una comida. No. 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 ¿Y cómo se ve? Mira ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Bichoncito. Mira. ben really sozada. Tírele un beso a todas las suscriptoras que los mira. las dos son iguales con unas muchachas que lo miren las dos son iguales a los que lo ven allá ya lo recibieron está más corta esta ya está yo estoy cerca va y cuál le gusta más las dos sin más de caro las dos tienen dos y con cuáles son bromas yo estoy viejo y con cuál se queda cuál con cuál se queda con esta vaya vaya ya se están casando ustedes para perdonar la palabra que le puedo y luego lo con quién que a nadie o sea yo me dijo la fiesta no tengo visto lo que es un cajamiento porque él me dijo mire no se vaya a enojar lo que usted anda hablando de él y y la muchacha desde el perfil pero quizá la noche yo tengo yo solo tengo que me dijo yo no quiero dejar toda la propuesta de una corte a gusto pero ya está bien y una muchacha que se pichó en un hombre viejo no lo quiere no tiene pisto está rico no se todo debe decir el hombre es el hombre el hombre tiene pisto y está rico tiene ganado en puta pero hasta que está una muchacha que te pichó en sí usted no lo quiere porque dice usted sí amigos todos los carros nos adelantan porque don marcelino sólo se sabe la velocidad caracol este por lo menos tortuga aumentemos la tortuga todos los carros nos van pasando aquí en estas lindas calles que un hoyo no lo tienen en estas calles sería difamar quería decir mentira está diciendo que las calles están hoyosas nos truena la pechuga en estas calles de nosotros este gobierno si son pija de gobierno que caen hoy por qué mira acá ya les haya hecho los de los buses y aquí aquí no sé nada de él está la entrada y aquí sigue para san gerardo ve aquí y aquí en la entrada el estado amarillo el carro que está tapado le vamos a pitar le pitamos para que se quite la gente que dice usted lleva pipi es que va ha ido viendo mira casi no le gusta mira coco está vendiendo pero casi no le gusta pero usted me llevaron un tío coco ahí los han comprado en Berlín por un dólar le dan 20 coco huevo ya es cierto que es barato y que es coquera de nada 20 cocos por un dólar yo quisiera ir a ese lugar y por qué no vamos allá ah pues ahí regalando hasta ahí no están no si es que son los cerros están llenos de cocos que no hayan que hacer cocos los ricos solo eso siempre ahí hay café agarre que se los va para atrás el carro de regreso uy no usted tiene tiempo cuántos años tiene yo quince le cree usted la otra tiene treinta ya está muy vieja veinticinco yo no no he llegado a los veinticinco a que veinte tiene jeje y cuántos los va a dar 17 años en esas bichas lo pregreso cuándo los va a dar hoy en mil cheme y dónde se lo hizo esto ¿Lolo? Kranken ya está grande y esto está grande y todo porque es bien pelada la cabeza y yo la cabeza pelada como me dijeron no le gusta casi mira como rápido la vio como la vio ya llegamos ¿se van a pear aquí? sí hasta aquí tú no hay vio del carro tú no hay vio del carro mira ve bájese por dónde? por la puerta yo no sé pero usted bájese y si es que va a bajarse primero bájate bicha dígale ¿vaya bájese bájese? bájese 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 ¿y el cuerpo dónde va? Aquí adelante lo llevo yo. ¿Hasta qué voy a llegar yo? Ya lo vamos a ir a dejar. ¿Hasta dónde? ¿Al pueblo? No, hasta allá al jardín. ¿Hasta el campo? Aquí mientras duermo, esto es amorosito. ¿Amorosito? ¿Amorosito? ¿Dónde está? 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 Cuando llevo todo el maduro se lo llevan. Ahí está el cuerpo. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo? Ahí está dentro del carro. No, es turco. ¿Cómo se pita hoy? Son de los tronocitos. Yo quiero probarlo. ¿Es que hay una serba? Es un enfermito. Era la que ella robando. Espérate que te echan la culbecilla mamita. Caballo, ¿no? No tiene para mí. No, no, yo todo cierto. Yo no le digo nada. Ah, no, aquí echan a presa a la gente. ¿Dónde va? Digo yo, si está cerrado ahí. Vea. 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 Miren, miren. Ahí viene. Si apagar por encima la va a hacer, molida la va a dejar. ¿Y en si roba para mí? Yo no puedo ir a huevear ahorita. Viene usted. Este árbol. Oigan. Mira. 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 Está cerca del agua. Allá viene la señora. Yo siento. Oye. Miren. ¿Qué es eso? Vaca. Un hueso de una vaca. Y le comieron todos los huesos. La gente que es cochina. Jajaja. Jajaja. Toma. Bueno. Ya tengo en la casa ya. Un montón. Coloradilla en los palos. Siete palos. Vamos a dar un almuercito. Así que. Nos vemos en la próxima. Bueno. Creo que es grande. Tiene una democía. Bien. Paso. plankía. Ojos. Jajaja.